Bueno, el auto Resi, básicamente lo que la gente tiene que conocer y manejar bien es que ya la idea surge como para aprovechar el protocolo ya armado y ya aprobado, digamos, sobre todo, el del autocine. Solamente que ahora la gente que se va a ir ahí va a estar sentada y va a estar viendo un escenario, en vez de una película, un escenario con una banda en vivo. Que esto no se viene haciendo el verano, vamos a decir, en marzo. ¿Cuántas personas por vehículo pueden ingresar? Pueden ingresar cuatro personas si son del núcleo familiar. Si fuesen amigos, el límite de tres personas, ¿sí? Así que eso, obviamente que todo se controla en la entrada, hay un protocolo, vamos, te cuento, el auto cuando ingresa al parque tiene una cabina sanitizadora de e-autos, después te sanitizan las manos con un lector de código QR, te verifican que tengas el ticket, el ticket lo pueden conseguir jueves a las cero horas en la plataforma virtual del Parque del Conocimiento. Después te toman la temperatura, la gente de la municipalidad también dándonos una mano ahí con eso. Y bueno, después ya los chicos de la Dirección General de la Juventud y del Parque del Conocimiento lo van a estar acomodando a los autos y bueno, ahí van a poder ver el recital en donde van a estar, bueno, el Rito, Micol Horta con la Wonderfang y va a estar cerrando el Japo con la corte del señor Mangas. ¿Se pide documento al ingreso? ¿Cuándo ingresás? Sí, lo que se toma como punto de referencia son los datos del chofer, ¿sí? ¿Cómo responsable si se quiere? ¿Se chequea el auto? Porque imagínate que no se puede llevar bebidas alcohólicas, obviamente que no. Sí pueden llevar si quieren comerse algo ahí en el auto, lo pueden llevar, si se quieren llevar un tereré, si se quieren llevar gaseosa, eso obviamente que no está prometido, pero obviamente que hay un chequeo como para que esté todo dentro de los parámetros. Y les cuento una cosa respecto al protocolo, el que va al auto resi, si no necesita bajarse del auto para ir al baño, no tiene contacto con absolutamente nadie más que con los que están dentro de su coche. Eso es importante. Si vos no te bajás allá, no tenés contacto con absolutamente nadie. Entonces eso me parece que es muy importante que se sepa, que se difunda, como para que se tengan en cuenta que estamos tomando todas las medidas necesarias, digamos, en este contexto sanitario, si se quiere, que realmente está complicado, pero bueno, reinventándonos de la elección de la Junta de la Muni, fuimos con este proyecto, al intendente le pareció, y bueno, hablamos también ahí con la gente del Parque del Conocimiento, no tuvieron inconveniente, les gustó la idea, y esperamos que sea el primero de varias citas. En primer lugar, estamos muy agradecidos de compartir el escenario con la banda El Rito y con la Wonder Funk, son dos bandas amigas, realmente es algo muy novedoso porque en la Argentina no se hizo, sí se hizo en Europa, pero esta es la primera experiencia a nivel nacional, así que bueno, muy felices, va a ser el sábado a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. La entrada al predio va a ser a partir de las 6 para los coches, por supuesto, y bueno, van a estar todas las medidas de precaución tomadas a cargo de la gente del Parque del Conocimiento, que tiene un protocolo muy importante, y también de la Secretaría de la Juventud de la Ciudad de Posada, de la Municipalidad. ¿Qué se busca con esto? Y yo creo que de alguna forma estamos tratando de producir un evento que no altere el distanciamiento social y que sea volver un poquito al rock, a las cosas festivas que quiere la gente, que no siempre se puede, pero bueno, esta vez vamos a intentarlo, siempre tomando todos los recaudos, como lo hablamos en una reunión que tuvimos el día viernes pasado, y bueno, incluso desde el escenario también, mantener la distancia social entre los músicos. El rock es un género donde se interactúa mucho con el público y se interactúa mucho entre los músicos también. ¿Dónde va a estar el escenario, por ejemplo? El escenario va a estar dentro del predio del Parque del Conocimiento y va a haber lugar para 100 vehículos. ¿Cómo se hace la gente para anotarse? A las 0 horas del jueves va a estar abierta la, como se llama, van a abrir, a través de la web del Parque del Conocimiento van a abrir un registro donde vas a registrar el auto y bueno, y después tenés que asistir porque si ese auto que se registró no va, el espacio queda vacío. No es que va a haber una cola afuera aleatoria. Hay suplente. Claro, no hay suplente, no hay nada aleatorio, está todo muy controlado, van a haber lugares, va a estar todo organizado para que los autos puedan entrar y que se cumplan con todos los protocolos. ¿Hay que habilitar el Misiones Digital también? Sí, también hay que habilitar el Misiones Digital para este evento. Así que bueno, es una forma de tener, digamos, de tener algún resguardo de que todo se cumpla como tiene que ser, esa es la idea. ¿Van a haber cuántas bandas? Vamos a hacer tres bandas, el Rito, Wonder Funk y la Corte del Señor Manga. Nosotros somos la banda de cierre, así que bueno, empieza a las 7 y terminará a las 9 de la noche, un poquito más, pero no mucho más tarde. ¿Van a reiterar el día y el lugar? El día del evento es el sábado a las 19 horas en el Parque del Conocimiento, en el predio del Parque del Conocimiento. Y bueno, ya van a tener más información a través de la página web del Parque del Conocimiento y todas las medidas protocolares que también están a cargo de la Secretaría de la Juventud de la Municipalidad de Posadas.